El biohack-in es un movimiento científico que nace a partir del transhumanismo, una corriente cultural que busca transformar al ser humano mediante el uso de diferentes tecnologías que mejoren sus capacidades innatas. Al igual que un hacker altera un sistema electrónico, este movimiento pretende modificar el cuerpo humano para perfeccionar habilidades con base en las propias. Esta técnica pretende combinar la propia biología con sistemas médicos, nutricionales y electrónicos para ampliar las capacidades físicas y mentales del sujeto. Esta organización busca simplificar la ciencia y la tecnología para ponerla al alcance de todos, por eso se instalan en lugares poco seguros y más casuales. Daniel Grajales, un estudioso del tema, explicó que el biohack-in es algo sencillo, buscamos sacar la ciencia de los grandes centros de investigación de la Big Pharma, llevarla al garaje y empezar a pensar en nuevas maneras de usarla. Un claro ejemplo de biohack-in fue creado por Greenhouse Webware y se llama Cercadia, un dispositivo implantable que lee los datos biomédicos y los transmite a Internet vía Bluetooth. Este dispositivo muestra, mediante LED escutáneos, mensajes o advertencias desde un smartphone con Android. Una reciente noticia surgió sobre las nuevas intenciones de los biohackers quienes ahora buscan insertar tecnología en la piel de sus dedos para que abran todo tipo de puertas. Sin embargo, hay muchas personas en contra de este movimiento que aluden principalmente a la falta de conocimiento y experiencia que tienen los miembros de esta ideología. Lluís Montoliu, doctor en Biología e investigador científico del CSIC y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, declaró Esto es una moda que genera un terrible ruido mediático. Es necesario usar el sentido común. Estas no son técnicas que uno pueda hacer en el garaje. Hay que hacerlas con una responsabilidad. Se ha de intentar adaptar la legislación para que la utilización de estas tecnologías esté arreglada y todo el mundo sepa a qué atenerse. ¿Es biohacking una técnica que suma a la humanidad o que le hace perder el tiempo? Con información de muy interesante, revista Genética Médica y BBC News. Fotografía especial. Fotografía del texto, de Glimpse, Ireland's Technology Blog, Hackbusters y Science Daily. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.